Le hemos pedido una reunión al Ceremi de Ministerio de Vivienda, don Jorge Guevara, con nuestro diputado Alejandro Santana, para hablar temas relevantes para Puerto Varas, como es la planificación urbana y el desarrollo de Puerto Varas a largo plazo. Tenemos un problema claro que con la cantidad de habitantes a la escala de ingresos de Puerto Varas se debe planificar en el largo plazo soluciones viales, como por ejemplo lo que es un par vial entre Calle Puente y Manzanal, que ayudan a descongestrar la costalera de Colón. También hablamos de pavimentación participativa, mejoramiento de veredas y tuvimos la oportunidad también de ver algunas ideas de cómo mejorar los accesos, aumentar los accesos de Puerto Varas y mejorar algo que es anhelado para los puertolinos que es nuestra costanera. Hoy día nos juntamos con el concejal, don Renato Aichelle, para poder ver la problemática que tiene hoy día Puerto Varas. Nos plantea de muchas deficiencias en lo que tiene que ver con vialidad, con mejoramiento de calles, pavimentos participativos, veredas, accesibilidad universal. Por otro lado, también nos plantea alternativas para poder descongestionar la actual costanera y la calle Colón. Trabajaremos con fuerza en alternativas que permitan dar solución a los vecinos de Puerto Varas. Gracias. 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 Gracias.